Señoras y señores, acá estamos, ¿no? Estamos, empezamos. Estamos acá en lo que hemos denominado el pacto, la síntesis por Rini, el proyecto por Rini. Estamos acá con Sebastián, que llegamos un rato antes, estuvimos charlando un rato. Teníamos ganas de hacer que lo hicimos, porque nos había quedado la semana pasada que no pudimos. Y bueno, acá estamos, siendo convocados nuevamente, gracias a los que están del otro lado, gracias a todos los muy buenos comentarios que aparecen por ahí, en los sinuosos caminos de las redes sociales y el internet. Así que gracias a todos. ¿Cómo andas, Seba? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos, Lucas? Bien. Acá estamos, acomodándome a empezar este año. ¿Vos también empezaste? Exactamente. Exactamente. Ciclo lectivo. Ciclo lectivo. Ah, ¿se sigue llevando ciclo lectivo? Ciclo lectivo. Yo me acuerdo. Editorial Puerto de Palos. Es una... Sí, señor. Sigue existiendo. Es una de las tantas editoriales educativas que hay, sí, señor. Ciclo lectivo. Muy bien. Estamos acá convocados para hablar sobre una película y un cuento. Exacto. Esta es la propuesta de este proyecto por Rini, este pacto por Rini, una película y un cuento. La película será Never Look Away. El cuento, sombras sobre un vidrio esmerilado. Exacto. Y podemos empezar... La otra vez empezamos con el cuento. Hoy podemos empezar con la película. Sí, sí, Lucas, sí. ¿Qué te pareció? La película me encantó. Sí. A ver, es extensa. Es extensa. La vi meditadamente. Es una película de profundo sentido humano, ¿no? O sea, no hay efectos, no hay algo, digamos así, efectos especiales y demás, sino más bien la condición humana puesta en peso en toda una situación constante de verdad, de justicia, de silencios, de falta de libertad, de... En fin, de miles de cosas que podemos... Incluso hasta de la trascendencia. Sí, claro. Se podría decir incluso que la película se ocupa sobre la verdad, ¿no? O lo verdadero. La verdad. La premisa de la película es todo lo verdadero. Es edípica. ¿No es cierto? Bueno, justamente la relación de Kurt con su tía. Claro, claro. Exactamente. Es edípica. Y los ojos, ¿no? No dejes de mirarme. Esta idea de que la vista es el, digamos, el órgano por el cual entra la verdad. Algo tan griego, ¿no? Por otra parte. Bueno. Pero lo que encuentra, ¿viste que lo que diferencia al personaje de Elizabeth Tía, ¿no? Elizabeth Pareja de Kurt. Otro caso, ¿no? Que ahí tenés esa simetría entre ellos, del Never Look Away. O sea, él aprende de su tía esto del Never Look Away, pero él le agrega este efecto que después lo va a hacer en su obra. El vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado, increíble. Increíble. Y no lo pensamos. Y no lo pensamos. Dos obras que se ocupan sobre un artista. En el caso del cuento, una poeta, en el caso de... Claro. Pero él encuentra esta... Sí se puede llamar herramienta también, además de tener un sentido simbólico, que es lo de desenfocar. Exactamente. Y la tía también cumple con esa premisa de nunca mirar hacia otro lado. Claro. De hecho, ¿viste cuando está la escena de que pasa Hitler y ella le da el ramo de flores y mira? Exactamente. Y como que esa forma de verlo sin un filtro por medio, o sea, sin el arte por medio, sin la representación mediante, es como lo que hace a ella perder el eje. Exactamente. Aparte es el momento muy bien, ¿no? Es el momento en el que ella luego está en la casa enloquecida, ¿no? Tocando el piano, que por otra parte toca muy bien, para decirlo. Y golpeándose la cabeza porque ya está, ¿no? Ha visto lo monstruoso, ¿no? Exactamente. Y encontrando... ¿Viste que la película tiene esto de lo verdadero? Todo lo verdadero es hermoso y Elizabeth lo encuentra en una nota, esa nota que repite, que después se lo hace en la cabeza. Exactamente. Y él lo encuentra en la cima de ese árbol, en el viento que pasa por las hojas y eso que él aprende en el árbol cuando baja y le dice al padre, yo ya sé lo que es verdad. Totalmente. No necesito más nada, no importa de qué trabaje. Y el personaje de él, el maestro de él, del lado de Occidente, posterior, lo encuentra en la grasa y el fieltro. Exacto. Casi como hoy lo hablaba con Agustín Cobrel, un amigo, la unidad mínima de existencia, la unidad mínima de lo verdadero. Algo, una amiga de verdad en un mundo donde se hace difícil encontrarlo. Y por otra parte, Lucas, la idea de... ¿Viste que cuando lo muestra por primera vez a ese maestro parece ser un frívolo, no? No se saca el sombrero, no? Es una cosa como que parece que está en una pose y... No, es una historia. Hay una marca impresionante del pasado, por queso de la grasa nadie lo entiende, ¿no? Bueno, yo creo que la película en sí tiene un punto de vista sobre lo que es la figura del maestro y lo que es la figura de la academia. Creo que es una... Él, de su maestro del lado soviético y de su maestro del lado occidental, aprende algo, ¿no? Es como una trasera posición, una síntesis de ellos dos donde encuentra su propia voz. Pero en esos dos maestros hay verdad, por decirlo de alguna manera. No así en los establecimientos donde esos maestros dan las... Exactamente. Porque los maestros superan esas instituciones, ¿no? Tanto el soviético con... que me parece un personaje hermoso, ¿no? En muchos sentidos. Él sabe que tiene a un artista delante. Ese jovencito que está estudiando es un artista. Tiene que imponer un modelo, pero de alguna forma, en la forma de mirar, en la forma de juzgar, uno ve que sabe quién está allí. Por eso cuando pintan, cuando tapan el mural, ¿no? El tipo queda horrorizado y se aguanta el hecho de llorar y demás. Y en Occidente también, Lucas, el hecho de que, sí, escapa de un régimen espantoso, pero a lo que viene no es tampoco una panacea. O sea, es una libertad de mercado, digamos, ¿no? Totalmente. Es una libertad de mercado, pero... Y hay algo que es el personaje del padre, que se tiene que afiliar al partido nazi por una cuestión casi histórica, que se te pedía estar afiliado, viste, que él se niega a decir Heil Hitler, sino que dice tres litres. Sí, exacto. Termina, cuando termina ese régimen, se tiene que, no se tiene qué, pero termina tomando la decisión de suicidarse, porque no tiene... Es el inocente, ¿no? No tiene lugar de ese otro nuevo mundo. Claro. Y sin embargo, el villano de la película, que es el profesor Sivan, es este mal que cae parado en las distintas ideologías. Exacto. Trasciende a la coyuntura ideológica, por decirlo de alguna manera. Es como decir que el torturador tiene trabajo siempre, ¿no? Exactamente. En cualquier régimen, ¿no? Claro. Es verdad, el padre es el padre que limpia pisos. Sí. Y que después es él el que limpia pisos, ¿no? Es la idea del, digamos, el que paga justo por pecador, por decirlo de una manera, ¿no? Y el otro que siempre cae parado bien. Pero, la verdad, ¿cierto? ¿Dónde está? Claro. Hay algo que es que... La ventana que se abre y muestra las fotos todas. Es... Esa escena es una... Un sentido de trascendencia y de centro de la actividad, lo que es el arte, ¿no? El arte como vía de expresión, como la única forma de conocer lo verdadero. Exacto. Casi que la representación en el sentido aristotélico, se podría decir, desde la poética de Aristóteles, esta idea de que lo único verdadero es la representación. Incluso, viste que, bueno, la disyuntiva o la pelea, entre comillas, de ellos dos, digo, de Kurt y de Sivan, el profesor Sivan, es lo cientificista empírico, que es el profesor, ¿viste? Que él lo conoce y lo primero que le dice es, tenés desviado el labio. Sí. Es como una especie de persona que maneja muy bien todo lo que es el aspecto... Total, fisiológico. Fisiológico. Claro. Y él que cree, no lo cree conscientemente, ¿no? Pero que todo su camino en la película es el conocimiento de la verdad a través del arte o la representación. Y cómo esas dos visiones van en paralelo durante toda la película. Y a mí me gusta mucho que al final, él, entre comillas, lo vence al profesor Sivan, solamente con la representación, ¿viste? No hay una discusión, no hay un juicio ni siquiera. Exacto. Que uno podría decir, bueno, pero este personaje, ¿se hizo justicia o no se hizo...? ¿Qué pasó? Ya pasó lo que tenía que pasar, que es que vio ese cuadro y no tiene más voz, desaparece de la película. Ahí también está la idea de, ¿Curt verdaderamente supo todo eso o es una intuición enorme que lo supera, pero que supo, mejor dicho, de la cual él fue medio? Exactamente. Él pintó algo, algo que... ¿no? Hay algo milagroso. Claro. Hay algo milagroso. Por eso tal vez no esté del todo consciente. De hecho, cuando se retira, él se queda como diciendo... ¿Qué...? Claro. Entiendo de manera profunda qué pasó, pero no entiendo bien, ¿no? No hay algo de... Totalmente. Es increíble eso. Y el doctor Sivan yéndose tambaleando, ¿no? ¿Tambaleando? Por primera vez uno lo ve en la película. Claro, ese monstruo erecto, ¿no? Y de pronto tambaleándose, ¿no? El compañero que... ¿Qué le pasa, no? Claro. Es el límite que lo accede al profesor. Por primera vez algo en la película lo... Exactamente. Lo supera. Porque la ciencia no llega allí, ¿no? Claro. Yo decía que con la cuestión milagrosa de la película, viste que él conoce la verdad en la cima de ese árbol, me marcaba un amigo que Ulises, antes de volver hacia Ítaca, va a... No me acuerdo si es Dodonda, ¿dónda? Dodona. Dodona. Donde los árboles cantan como en ningún lugar. O sea, va a escuchar el árbol sagrado, el roble sagrado, ¿no? Sí, señor. Y cómo el viento a través de los árboles le cuenta, ¿no? Lo verdadero. Igual que lo que pasa a Kurt. Totalmente. Y el subirse al árbol, ¿no? Me hizo acordar al varón rampante de Ítalo Calvino, ¿no? Esta idea de que en la altura está, ¿no? Arriba de los árboles está la verdad, ¿no? Es increíble. Él vuelve transformado, ¿no? Le dice al padre, ya entiendo todo, claro. A tal punto que le dice, no importa de qué voy a trabajar. Y viste que sobre el final, cuando él completa ese camino, va a limpiar las escaleras del hospital. No importa. No importa. No importa si es quiosquero, si hace cuadros. Totalmente. Una vez que se encontró ese centro... Y el grupo de amigos, ¿no? O de compañeros, si se quiere para no. Todos comprenden que él es el artista. El otro, el rico, el que tiene, ¿no? El que pone y demás. Yo puedo ser tu representante. Es decir, está ahí la belleza. Incluso hay algo lindo en que ese personaje cumpla un rol, ¿no? Porque viste que nosotros lo conocemos engañando a una pareja burguesa. Sí, sí. Totalmente. Vendiéndole un cuadro. Totalmente. Y si el blanco es el vacío, ¿no? Correcto. Ese personaje termina teniendo un lugar... Hermoso. ...que es el de... Claro. ...que le organiza la conferencia de prensa final. Exactamente. O sea, también para él hay una... como una redención, ¿no? En el fondo de... ¿Por qué es Kurt el Redentor, no? De todo eso. Ese trae una... Hay algo en relación a cómo muestra... Viste que nosotros cuando lo vemos a Kurt en el árbol, lo vemos como si estuviésemos, el punto de vista, mirándolo desde la... desde... desde parados, mirando hacia arriba. Exacto. Y después, en el momento de revelación de él, donde él está en esa búsqueda de encontrar lo verdadero, y pone la foto, y pinta una foto, y él ve que hay algo, pero le falta algo, y nosotros tenemos el plano de... El mismo sonido de las hojas a través del viento, pero como si nosotros estuviésemos arriba del árbol mirando hacia la ventana de... Exactamente. Hemos cambiado el... Nosotros somos ahora los que estamos arriba del árbol. Y el viento otra vez, ¿no? Y el viento otra vez. Y el viento otra vez. Vigo que si queremos, nos está advirtiendo ahí. Claro. El viento paráclito, ¿no? Que lo está transformando. Qué hermoso. Es verdad. Amén de la historia de amor que hay detrás, ¿no? Porque para aquellos que no vieron la película, es una hermosa historia de amor, ¿no? Una historia de amor en la que él se enamora de una joven que es la hija de quien es, pero a la vez él no lo sabe. Y son dos personas convocadas a complementarse, ¿no? En todo sentido, a fusionar, lo decíamos recién, ¿no? Las escenas eróticas de una belleza, de una delicadeza tal que están los dos cuerpos unidos inseparablemente, ¿no? Y el hecho de la paternidad a la maternidad, bueno, ¿no? Qué horror lo que hay detrás de todo eso. Es increíble. Con respecto a lo que decíamos en ese aspecto de lo milagroso, que es que lo milagroso en la película también tiene que ver con la maternidad, ¿no? Claro. Ella no puede. Ella no puede. El padre le hace una especie de... Es un aborto. Un aborto, pero que la deja imposibilitada de tener hijos posteriormente. Y bueno, cuando sucede este hecho milagroso de lo que decimos, de que se ordena, ¿no? De cuatro meses, ¿no? Claro. Ella está embarazada. Totalmente. Y la película tampoco explica por qué está embarazada, porque justamente, ¿no? Lo que acaba de suceder excede... Ya está, ya está. Dos personas que se amaron de esa manera, ya está. Ya está. Está todo explicado, listo. Es increíble eso. Aparte también, ¿viste cuando la tía va al despacho del profesor Sivan? Sí. Y lo que hace es la manda a esterilizar. Y de alguna manera también en ese milagro está que la tía tuvo un hijo que es él. Claro. Viste que el cuadro final de ellos dos se llama una madre con un hijo. Sí. Es como que ese milagro es la tía que tuvo finalmente un hijo, incluso con un nazi esterilizándola y asesinándola. Claro. Ellos que pueden tener el hijo... Venció todo el odio de lo que... Claro. Sí, sí. Y ese orden último... Exacto. Claro. Es muy emocionante. Todo también a la vez filtrado por esa técnica que tiene el de pasar el pincel y dejar como una bruma, ¿no? Que genera una sensación de que... ¿Y por qué no el pasado puede haberse reescrito, no? Puedo reescribir el pasado, ¿no? Como si pasase... Como un palimpsesto, se decía en la antigüedad. Es decir, hay algo que está escrito sobre lo que ya fue escrito. Claro. Y es bello, ¿no? Es una reinterpretación muy bella. Es verdad. Y estaba pensando... ¿Sabes qué? Yo tengo una manía, Lucas, que es pensar en los nombres. ¿Por qué los nombres, no? Kurt, ¿no? Uno pensaría... Es muy parecido a arte en alemán. Kunst. Es arte en alemán. O sea, es el nombre más cercano al arte. Es como que él se llamara, en vez de arte, ante. Claro. Pero es muy parecido. Es decir, el sonido es muy parecido. Él es el arte también, ¿no? Filtrado, o sea, de la tía y demás. En la primera escena, cuando ven el arte degenerado, las muestra de arte degenerado, como decía el nazismo, de las obras del expresionismo y demás, que ella le dice, no lo digas, pero ese es el que más me gusta. A mí me gusta eso, ¿no? Hay un lenguaje que se transmite al chico que queda, y él después no lo usa. No pinta de esa manera, no pinta como Kandinsky o como Kokoschka, sino hace su propio arte. Hasta hace un arte, si vos querés, clásico, porque es figurativo. Viste que una de las cosas que le dice su compañero es, no sigas con la pintura, la pintura está muerta. Y cuando le dicen, ¿es fotografía? Claro. Hay algo sobre el principio que decías, que es que viste que esta especie de... Bueno, empieza en un museo la película, ¿no? Un museo. Empieza en un museo. En un lugar de la muerte del arte. Sí, en un museo nazi. Exactamente. Un museo nazi, claro. Y el guía, este personaje profundamente ignorante, uno podría decir, que le dice, vos podrías hacer esto. Como diciendo, esto que estamos viendo no tiene ningún valor porque lo podría hacer un niño. Claro. Contiene esa dualidad, donde a él también incluso, uno podría decir que le prende la lamparita y decir, claro, yo soy un artista, yo podría hacer eso. Totalmente. Claro. El efecto opuesto. Exactamente, ¿no? Como en el sentido en el que se lo dice, cambia radicalmente en un niño que dice, bueno, acá estoy conociendo algo por primera vez y en su tía. Hay algo que me llama la atención de la película que es como un alemán hace una película que transcurre durante el nazismo, lo que siguió del nazismo y demás. Y bueno, no es para nada una película que sea sobre estrictamente eso, ¿no? No se queda en un tiempo histórico, no se queda en una cuestión ideológica, ¿no? No, exacto. Como que está un paso más allá. Yo viví, fíjate Lucas, que vivís un poco, si se quiere, los tres regímenes capitalistas, ¿no? El capitalismo mixto germánico o nazi, el capitalismo de Estado soviético y el capitalismo criminal de Occidente, los tres. Y en los tres hay algo negativo, bueno, obviamente, asímoniablemo, en el comunismo, pero también lo hay en Occidente, ¿no? Esta idea de que todo se mercantiliza, todo se banaliza, todo se... Y en el fondo, en los tres, una prohibición. El arte degenerado, en el otro, el arte burgués, no sé qué, papá, papá, papá. Y en este, el arte burgués, pero ya medio lavado, ¿no? De Occidente y demás. Siempre hay algo que... Siempre el arte es incómodo, ¿no? O sea, él cuando pinta allá, es incómodo, cuando pinta, es incómodo, cuando pinta... Eso viene del romanticismo. Alemania es un país de cultura romántica, en muchos sentidos. Demasiado, diría yo, ¿no? Claro, demasiado, porque está la idea... Perdón, me estoy... No, no, me encanta, me encanta. No, digo, cuando los grandes poetas románticos, pintores románticos y demás, reaccionan contra el cientificismo, lo que vos decías, están diciendo, hay otra puerta, hay otra posibilidad. También fueron jugados del mismo modo, que la locura, que el no sé qué. De hecho, Helderlin terminó loco, ¿no? Valis murió jovencito, todos se suicidaban. Hay una marca, eso. Y en Kurt, fíjate vos, que no hay en ningún momento un desequilibrio de él, ¿no? Tiene una paz de espíritu ese personaje. Incluso con el... Subido al árbol, como vos decís, desde que baja del árbol, tiene una paz de espíritu que ya está. Él no discute nunca con su suegro. No, no, no hay una... De hecho, acepta todo lo que le... Sí, va a comer con él, le dice... Va a comer con él, claro. Es una inocencia que es la bondad, ¿no? En todo sentido. Porque el amor hacia Elizabeth es algo impresionante, ¿no? Es increíble. Ahí, en esos tres regímenes que marcás, también una cuestión que se encuentra en los tres es la negación de lo trascendente, ¿no? Exactamente. Los tres esconden o niegan... Totalmente. ...lo que Kurt encuentra en la copa del árbol, lo que el profesor de él encuentra en la grasa. Exactamente. Exacto. Exacto. En los tres regímenes, o bien por una cuestión de imposición ideológica, o bien por imposición del mercado, vamos a decirlo así que son... Siempre no hay nada que pueda... Queda el arte como trascendente y él es un arte distinto. Es un arte distinto. La escena en la que se están tirando en el piso para pintar, otro que se pinta a sí mismo. Un hilo rojo, ¿viste? El hilo rojo uniendo a los dos. Es una cosa espantosa. Uno dice, bien, lo que decían los soviéticos del otro lado, tienen razón, la verdad que Occidente se está yendo al diablo, pero a sobre los soviéticos pintando siempre el obrero con... Todos los obreros tienen una hoja en la mano. Claro, mientras se está suicidando el padre de él. Claro, exacto. Debo decir, bueno... Y el régimen nazi directamente inclasificable, ¿no? Frente al arte que viene Romperto, y él pasa por los tres. Es hermoso eso, ¿no? Es el viento que pasa por los tres y que desactiva a los tres, ¿no? En la Alemania democrática lo pintan, lo tapan, no lo pueden soportar. ¿Qué pintó, Lucas? Obreros. Pero tienen una marca de él. Está ella. Está ella, claro. Está ella. Tienen humanidad, no son esas cosas lúmuras de estatua soviética. O sea, que ha podido pasar todo eso. Y ahora viene a Occidente, y como vos dijiste recién que es genial, ¿no? La pintura está muerta. Y el tipo hace pintura, ¿no? También lo que cuenta es que en esas posibilidades, en esas dos escuelas, en todo lo que atraviesa la película, está la posibilidad de que esa llama persista, ¿no? Incluso del lado soviético, del lado occidental. Hay algo ahí que siempre se cuela, que es el arte, ¿no? Que es kurd. Hay algo que excede las instituciones, excede las ideologías. Hay algo ahí que se mantiene. Sí, sí, sí. Hay una cuchara que se mete en todos los frascos. Hay una cuchara que se mete en todos los frascos y va. Es verdad. Claro. Algo deja. Y hay ahí ese final que incluso uno lo podría atribuir a justicia divina, lo podría atribuir a orden. Totalmente, sí. Viste que dijimos la verdad, ¿no? El tema de la verdad. Hay una verdad. Es estupendo eso, ¿no? Hay una verdad. Muy bien. Por ahí no la llegamos a verla. Entremosla y demás. Pero el tema de la justicia, lo que voy a decir, me quedé pensando cuando veía la película, digo, pucha, no hay justicia, ¿no? Porque el nazi se va. Sí que la hay. ¿No es cierto? ¿Quién triunfa? Él con Isabel, el niño, el hijo que tuvieron y demás. Aunque no lo sepan. Eso es lo maravilloso. Exacto. ¿No? El bien triunfa igual, ¿no? Pero triunfa de una manera que vos decís tímidamente, en bambalinas y demás. Porque el mal está tan expuesto que el bien parece que no triunfará. Pero sí, sí. Incluso sin advertirlo, se ordena. Se ordena. De hecho, viste que al final, la última, bueno, hay algo buenísimo que es la conferencia de prensa final de él, ¿no? Donde los críticos no entienden nada, los periodistas. Es bueno para cuando uno después va y lee una entrevista a un artista y demás, entender que, bueno, quizás ese artista está engañándonos un poco. Justamente, creer en el arte, de alguna manera, es no creer en el discurso, no creer en lo discursivo. Exactamente. Entonces, tomar lo discursivo como lo verdadero, como lo que quiere decir una persona, muchas veces termina siendo un error. Y viste que le dicen, ¿esto es una referencia? Y él dice, sí. Y todos dicen, ¡ah! Era obvio. Claro, era obvio. Y al final... Está como concediéndoles, bueno, está bien, quieren ver esto. Y al final está que se paran sobre un cuadro y dicen, no, este cuadro nos va a traer problemas. Porque creo que tiene, está ella desnuda. Claro. Se paran sobre un cuadro de un soldado. No, esto nos va a traer problemas. Vamos con este y sobre el cuadro en el que se paran, de vuelta, ¿no? De manera invisible, de manera incluso sin que nadie se dé cuenta, ahí está lo más peligroso. Está lo más peligroso. Muy bien, exacto. Comparto, sí. Sí, Lucas, claro. O sea, en algo alegórico, un nazi parado, viste, o en una mujer desnuda, que también es algo alegórico en muchos sentidos, parece estar el peligro evidente. El otro es el peligro simbólico, ¿no? Es la maravilla simbólica. Me gusta cómo él le manda... Viste que el cuadro... Pero, perdón, Lucas, ¿y cómo nace todo eso? De haber copiado la imagen del doctor, es el primero, que no me acuerdo cómo se llama, el doctor X, que era el que dirigía los planes de... O sea, el jefe de Sibal, que también lo niega Sivan siempre, ¿no? Sí, sí. Engañando a la mujer en la casa. No tiene una buena. No, no, es un nazi en todo sentido. En un momento histórico donde se le dice nazi a todo, acá realmente estamos viendo un nazi. Es complicado, claro, es un nazi. De hecho, se ve en el espejo con el uniforme de nazi, entra la hija, lo ve y la mira como diciendo... Mira lo que tengo, ¿no? Pues, la calavera, ella se queda en la calavera, ¿no? De hecho, creo que ella dice, se supone que tiene que curar gente y tiene una calavera en su... Qué bueno, qué bueno. Sobre el final, está esto de... ¿Viste? Hay muchas escaleras en la película, por supuesto. Está él, ella pintada sobre la escalera. Cada vez que pasa algo trascendente en la película. Y al final está esta escena donde, ¿viste que él se vuelve caminando? Él no quiere volver en el auto. Exacto. Hay un plano de la escalera y baja a encontrar de vuelta eso que había encontrado la tía en esos colectivos. Y cómo se cierra ese círculo. El inicio y el fin, ¿no? Sí, sí. Eso que no es música, pero que él es para él, ¿no? Es un orden que la tía también buscaba. No es música. Y ella hace música y como toca el piano, ¿no? Por otra parte. Pero necesita eso para como un aislamiento del horror, ¿no? En el mundo. Qué lindo lo que decís de, claro, aplicar el término nazi no a... Es un nazi porque, no sé, dijo una barbaridad, dijo, no sé, una cosa menor que uno dice... Esto sí, esto es un sistema nazi, ¿no? De un lado, de otro, de otro. Creo que es interesante. Viste que hay algo interesante en lo... Él dice, ¿cómo puede ser que en las fotos de las vacaciones de su suegro haya más realidad que en mis cuadros? Porque en la foto él encuentra algo que... Son espantosas, ¿viste? Esas fotos que son totalmente engañosas, mentirosas. Ahí, claro. Incluso en eso hay algo ahí. Hay algo en todas, ¿viste? Está en todas. Claro. En un Cadillac. Exacto. Y él dice, ¿cómo puede ser que en la misma lógica que él encuentra en los números de la lotería? ¿Viste que los números de la lotería? Si yo te digo cuatro, cinco y seis, no son nada. Ahora, si mañana son los números de la lotería. Hay algo verdadero en ese orden. Hay una cifra secreta que, ¿no? Hay algo, hay, bueno, esa mínima unidad de lo verdadero. Pitagórico. Claro. Él lo encuentra y encima hay algo con lo que es el dispositivo, que es que él pinta de manera realista fotos. Ya ahí está eligiendo pintar, no es que hay una foto, ¿no? Él pinta de manera realista una foto y después él trae, ¿viste? Una proyección. Él trae como un proyector para ponerle otra foto encima y ver proyectado sumado al viento. Y hay como una síntesis justamente de todos los lenguajes que él fue viendo. Porque nosotros vemos varios proyectores en la película. Exacto. Del lado soviético vemos en un momento proyecciones. Que están pasando el arte degenerado otra vez. Él encuentra en todo eso principalmente, ¿no? O haciendo centro en eso que encuentran arriba en el árbol. Y de alguna manera ahí está su voz, ¿no? En una foto, pero a la vez es una foto que está pintada, pero a la vez es una foto. Es una pintura que tiene una proyección encima, hablando sobre el cine, ¿no? Una proyección encima. Y después ese movimiento que le da. Sí, señor. Es increíble, es muy cerradito. Lucas, decís movimiento y justamente su pintura nace del movimiento. El viento. Claro. La ventana, bueno, todo. Y fíjate que el gran amigo de él o el compañero que está es lo opuesto. Pum, pum. Es la estabilidad, ¿no? Pum, pum. Los clavos, ¿no? Esa cosa de asentar. No porque sea una mala persona. No, de hecho, la película es muy buena con esos personajes, que son personajes entrañables, se quieren. Totalmente, que lo quiere mucho a él y demás, que se queda mirando por qué está el lienzo en blanco, ¿no? Y cuando corta y que viene el maestro y le dice, esto no es lo, usted no es esto, acá no hay nada suyo, ¿no? Ese monólogo es emocionante. Es emocionante. Mostrándole el arte, ¿no? De... Y así... Dónde está, dónde, claro. Sí. Bueno, de hecho, a ese personaje es al único al que él le manda la explicación, por decirlo de alguna manera. Claro. Al único... Bueno, como él se sacó el sombrero y le muestra... Yo te muestro también. Él le manda... Te muestro mis heridas. Exactamente. Claro. Es increíble. Es hermoso, hermoso. En el lado occidental, por parte del amigo que decía vos, hay como una desesperación por la idea, ¿no? Sí. Hay algo de... Tiene que haber una idea. Como que la representación está sostenida sobre algo caprichoso, algo... Totalmente. Creemos una justificación, digamos, ¿no? Como crear una... Sí. Pero nunca está ese centro que él encuentra. Totalmente. Y detrás, Lucas, de todo eso, en el fondo, está el santo, ¿no? El santo máximo de Occidente, que está moviendo porque la pintura se vende, la pintura se... ¿no? Todo es para una finalidad tal. Del lado soviético no era eso, pero lo era en otro sentido también. Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, el final es como esa infiltración, ¿no? Porque él está exponiendo sus cuadros en una exposición armada por el mismo personaje que lo habíamos visto engañando una pareja burguesa. Pero que también está claro, claro, se da cuenta que es claro, exacto. Como que se cuela. Y él bajando esas escaleras me pareció una... La idea, ¿no? Queda todo atrás, está solo, ¿no? Está solo yendo... Porque incluso no está ni Elizabeth ni el hijo, ¿no? Que ya se lo ha llevado, toda esta cosa. Está solo, ¿no? Pero con una tranquilidad de espíritu, que es lo que Kurt transmite en toda la película, ¿no? Hay una verdad que lo sostiene. Como que los ángeles lo están sosteniendo en medio de ese desastre. Estupenda. Muy bueno. Me alegro que te haya gustado. Me encantó. Y el cuento, que curiosamente hablábamos... Hay puntos en concluir. ¿Cómo puede ser que...? Y no dijimos nada. No, no dijimos nada. Y el cuento de Saer, que se llama Sombra sobre un vidrio esmerilado... Sí, señor. Que se trata de un artista también, una... Una poeta. Una poeta. Exacto. Y también está la representación de las sombras. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué Sombra sobre un vidrio esmerilado? Bueno, porque... A ver, el argumento. Vamos al argumento fácilmente. Quien narra es una poeta, ¿no? Adelina es una poeta un poco cursi, podríamos decir, ¿no? Para la mirada de... Un poco enojada, ¿no? Sí, claro, que ha sido operada, le falta un pecho, hay toda una historia con eso y demás. Es como que hay una sexualidad reprimida enorme y todo el cuento transcurre mientras Mientras ella ve y reflexiona sobre su propia vida, tras la puerta del baño que tiene un vidrio esmerilado, como ciertos baños de hace muchos años, ve que su cuñado se está cambiando, ¿no? Para bañarse. Y entonces ve esa sombra que tiene todo un valor erótico, ¿no? También porque ella se toca el pecho, ¿no? Tiene una historia aparte. Tiene una historia. Él había coqueteado con ella, pero en realidad se casa con la hermana. Cosa, ¿no? Y quedó ahí todo mezclado. Y la poesía que ella elabora, que es juzgada por un personaje que aparece en muchos textos de saber que es Tomatis, ¿no? Que era un poco la burla, ¿no? Sí, es como un compañero, ¿no? De su profesorado, de la clase. Están en una jornada, ¿no? Esas cosas que los ponen a los escritores sobre un... y ella se siente incómoda y demás. Incluso hay una burla a la generación del 40, ¿no? Él se lo dice directamente. Una generación neorromántica argentina de poetas que Tomatis le dice a ustedes le falta sexo, ¿no? Le falta sexualidad, le falta... Y ella es como que no termina de comprender eso, pero en el fondo hay un mensaje hacia eso, ¿no? Hacia lo prohibido, hacia lo que no pudo lograrse y demás. O sea, todo está velado, ¿no? Ella está velada. Perdón, Lucas, vos lo lees. No, no, me encanta. Quiero escucharte, quiero escucharte. Es decir, es como si la acción estuviese toda en el recuerdo, en el velo del recuerdo y en el velo del presente. Bueno, ahí empieza con esa frase que empieza el cuento que es, qué complejo y simple es a la vez el tiempo, ¿no? El tiempo que puede ser lo complejo y lo simple a la vez. Y el cuento se centra mucho en lo que es el ahora, que no es más que recuerdo muchas veces. Esta idea de que si yo estoy mirando para allá, mi ahora es la televisión que se está moviendo de esta manera, pero me estoy perdiendo a Manu que está allá y quizás simultáneamente se está moviendo. Exacto. En el fondo es una perspectiva la que tenemos, ¿no? Claro. Y en algún punto llega esto de que no somos más que recuerdo, ¿no? No somos más que una sombra sobre un vidrio de Merilá. Claro. Es la relación con la película, ¿no? Es increíble. Es la idea de, ¿no? La mano. Lo único en lo que podemos confiar es en... Exacto, exacto. En esa sombra que representa. No sé si viste que ella está, mientras narra, está escribiendo un poema. Claro, por eso vuelve. El cuento cierra con el poema. Claro. De la misma manera que la película cierra con la obra, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. Viene dudando de las palabras, ¿no? Digo tal cosa, digo no, no. Aparte empieza a tomar, el poema empieza a tomar protagonismo de la mitad para adelante. Totalmente. Empieza a gobernar la poesía. Todo eso que ella ha observado ya está, ya está. No, es lo poético lo que la domina. Exactamente. Como que... Que es muy lindo el poema que está escribiendo. Es muy bueno. En algún punto ese poema contiene todo ese recuerdo, todo ese ahora que ella nos cuenta. Es increíble. Yo no soy ningún, no sé, de literatura y demás, pero cómo, con la simpleza y con la complejidad, con la que narra justamente algo que es difícil, que se le va hacia el recuerdo, vuelve hacia ella sentada y estar mirando y cómo cuenta lo que ve en el espejo mientras... Exacto. Todo con una cohesión... Impresionante. Impresionante. Sair, ¿no? Es... Cómo domina los tiempos, Sair, ¿no? Cómo domina los lugares, cómo va girando en un hecho cíclico. Y, Lucas, el hecho de lo también del desnudo, ¿no? En la película, el desnudo es ella, que es hermosa, ¿no? Que es el amor de él, por otra parte. Sí, que también es la tía. La tía. Exactamente. Las dos mujeres desnudas que son la misma en algún sentido. Sí, sí, el mismo nombre. Claro, el mismo nombre y demás, el alter ego, esta cosa. Y acá, ella, el horror, ¿no? Ante lo que ve, ¿no? A la hermana, al pretendiente. Esa tarde en el río, ¿no? Cuando no puede describir ni lo que ve. Hay como una cosa... Se queda como infantil, ¿no? Asustada ante eso. Es lo opuesto, ¿no? De la película que es... Bueno, que es... Lo reprimido, ¿no? Claro, todo lo reprimido. Frente a la expresión del amor que son Kurt y Elizabeth, ¿no? Constante, ¿no? Algo que yo repasaba antes de venir para acá, que era su episodio en la última página sobre Saer, en el que Diego Ortega lee un fragmento de... ¿Vos sabrás decir mejor de Saer sobre lo que es la ficción? Sí, sí. ¿Es un ensayo? Es un ensayo, exactamente. Y cómo Saer... Un cuento ensayo. Ah, es un cuento ensayo. Sí. Cómo Saer habla de la verdad en la ficción, ¿no? Que es... No lo aleja, dice algo así como, cito de memoria, lejos de intentar eludir el carácter de la verdad como algo ético o de lavarse las manos en lo que es verdadero y lo que no. Dice que la representación como verdad es una verdad un poco menos rudimentaria que la que podemos ver. Es increíble. Es increíble. Es maravilla. Y uno podría decir que eso es... Esa noción de Saer sobre la ficción, sobre la representación, podría ser perfectamente un comentario sobre la película. Sí. Pensaba yo. Sí, señor. Muy bien. Exacto. Porque lo dijimos, ¿no? El tema es la verdad, ¿no? Cuánto sabemos, cómo sabemos, cómo accedemos, cómo tal cosa... Pero pasó la verdad. Pasó y... Tal vez no seamos conscientes del todo o demás. Como lo de la justicia. Hubo justicia. Tal vez, tampoco seamos conscientes, pero está. Hay un orden detrás de eso. Sí, total. Últimamente pensaba... El orden y la ley, digamos, ¿no? La ley, pero el orden es... Ahí está. Últimamente pensaba que hubo un... Ya en el plano de nuestra vida cotidiana, ¿no? Antes de discutir algo con alguien, sería pertinente hacer una pregunta. Es decir, antes de empezar a discutir, ¿vos crees en la verdad? ¿Qué? Porque si no... Estamos fritos. Vos vas a estar discutiendo conmigo... Ya está, claro. Y bueno, se hace difícil. Se hace difícil. Uno puede advertir que en todos esos compañeros de él, en todas esas instituciones por las que él es atravesado, no hay una noción de lo verdadero. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que lo que vos planteás, me parece, Lucas, lo que vos planteás es algo que en algún sentido es absolutamente reaccionario o revolucionario, llamarlo como vos, que es... La ley es un capricho. El orden es sagrado. Ese es el tema. Si hay verdad, hay orden. La ley en última instancia va, viene, se modifica, qué sé yo. Pero el orden... Bueno, de hecho, eso es... Es el orden de la película, ¿no? Claro. Es el orden del cuento. El profesor cayendo parado en todos lados. La ley de... Exactamente. Lo que era un médico nazi puede ser un médico socialista. Es que lo condecoran, ¿viste? Lo condecoran con la orden de Lenín, no sé qué decir. Qué horror. Pero sí, sí, sí. O sea, puedo cambiar de ideología. Estuve acá, estuve allá, vengo acá, vengo acá, lo que sea. Después el tipo se pasa a Occidente. No hay problema, síguenos. Por supuesto que uno tiene en mente la historia secreta de un Mengele. Claro. Incluso rodea a la República, la historia de la República Argentina. Pero más allá de eso, es la idea de caer parado, es en el fondo la suerte del mundo actual. ¿Quiénes caen parados? El héroe tiene que caerse, tiene que hundirse, ¿no? Y en última instancia, aunque sea derrotado, la victoria es mucho más allá. Kurt por ahí no está en el mundo más, no está en su mundo ideal, por supuesto. Pero hay una victoria de él, hay una victoria trascendente. Bueno, durante... El silencio, en esa cosa. Durante toda la película es un derrotero. Es un derrotero, es él escapándose... Limpiando pisos, vistiéndose con la ropa que le hizo a él. A mí me parece tan hermoso. No me voy a sacar esto nunca. No me voy a sacar esto. Y es verdad, vas con ese saquito. Qué divino. No, no... Bueno, y también un poco sobre lo milagroso que decíamos. Tiene carácter milagroso el encuentro de ellos. Ella que un día va a la escuela soviética a repartir lápices de Occidente. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que el padre de ella sea justo? Bueno, justamente ahí está ese orden del que hablamos. Claro, exacto. ¿Cuántos les habrán lavado el pasado? Aparte, porque le hace tener el hijo al soviético, al general soviético. Eso, eso, ¿cómo te pareció eso? Viste que en algún punto a los personajes, al de Kurt y al de Sivan, comparten algunas cosas. A Kurt le dicen, ¿por qué vos pintás a mano alzada los carteres soviéticos? Y él dice, porque puedo. Y al profesor Sivan le dice, ¿por qué ayudaste a tener y unir a que salga bien el parto del carcelero? Porque puedo. Hay algo ahí de que ellos dos, en algún punto... Tienen un punto común, claro, ¿no? Y hasta la peor persona de la película, y uno podría decir, la peor persona del mundo, puede salvar una vida, que es la de ese niño. Exacto. Viste que le dice la frase, quien salva un niño salva el mundo, quien salva una vida salva el mundo, ¿no? Le dice el general soviético y hay todo un... Pero, ¿qué le responde? Algo terrible. Le dice, un niño sano de una hermosa, hermosa cosa. No puede escaparse de lo racial, ¿no? Esta idea de que la madre es fuerte, es una... No importa que sea aislava y demás, pero bueno, ha nacido algo fuerte. Totalmente. Hace foco justo en... Sí, en lo físico. Claro, claro. Exacto. No es este... Está dando a luz, ¿no? Algo debilucho o algo que se yo, o lo que destruye con Elisa Blatía, ¿no? ¿Qué destruye con Elisa Blatía? Un ser bello, pero a la vez débil. Claro. Viste que hay algo muy... Esa obsesión, ¿no? Lindo en el... En un momento, él, el profesor, lo obliga, entre comillas, a él a que lo pinte. Para después desacreditarlo en este lugar. Y cuando él se para desde el punto de vista donde estuvo parada la tía, en la misma oficina, él advierte. Hay algo. Dice... Hay algo, claro. Nunca, no se pone de manera discursiva la película, nunca, pero el orden, de vuelta, aparece ahí... Exacto. Cambió la ley, pero no el orden. El tipo tiene un orden, ¿viste? Incluso es la misma oficina, 20 años después. La misma. Lo decís... Que estuvo bombardeada. Bombardeada, claro. Como que no sale de ese centro. Y cuando le dice que la chica no tiene aptitudes artísticas, le dice la tía, ¿no? Pero hay algo bello en ella ahí, ¿no? Es un preanuncio de lo que va a venir. Es una maravillosa. Genial. Algo que... Bueno, sobre lo que es Never Look Away. La película en alemán creo que se llama Obra sin autor. ¿Viste que al final, al lugar a donde llegan los periodistas y demás, es por primera vez Kurt, no me acuerdo el apellido, logra una obra sin autor. Bueno, todo lo contrario, ¿no? Nosotros durante tres horas acompañamos a un autor. ¿Un autor? Ya. Sí. ¿Vos sabés que la busqué? Berk, Berk, Oné. No me acuerdo cómo se dice autor, pero... Sí. Le dije, Obra sin autor, digo, claro. Ahí... Y nosotros vemos cómo distintos personajes hacen este trabajo de mirar hacia otro lado. Viste que antes de el profesor poner la cruz donde marca para que la esterilicen a ella, se limpia o ellas la llevan a un lugar y... Y... Viste que primero la llevan como un médico de pueblo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, que tiene, ¿viste? El distintivo, cuando se abre se le ve el distintivo del partido, ¿no? El tipo... Mira hacia otro lado. Ella le dice algo como, usted está mal con su esposa porque ve una foto. Ve la foto. Advierte ahí lo verdadero. Claro. Y él... Una vidente, ¿no? Claro. Después baja la foto. Baja la foto. El Never... El look away, justamente. Exacto. Ver la foto y decir... Claro. Exactamente. Y la entrega. Y la entrega. La actitud de la familia, la importancia, esa cosa de... Se le están llevando a la rastra, ¿no? Nada, ¿no? Tienen que... Y taparle los ojos a él, que él... Ahí descubre esa idea de mirar de otra manera. Que después lo usa con la imagen del padre colgado. Exacto. Ahora... Sí. También, ¿sabes qué? Un homenaje a... Creo que a Ana Arendt. La banalidad del mal, ¿no? El régimen. ¿Cómo era, Lucas? Si ponen verde la cruz... Yo decía... Son seres humanos, ¿no? Están decidos... Si ponen verde quiere decir que lo van a hacer. Si ponen rojo... Somos un número en un sistema que tiene que cerrar. Y vos ves poniéndolos con perfecto orden... De hecho, esa reunión donde se decide que están todos vestidos igual, de manera simétrica en la mesa... No hay un papel, nada, no hay... Es una cosa... Le dices su lápiz, su espada. Exactamente. Hay el régimen de lo... Por otra parte, mancillando el concepto de espada de un caballero, ¿no? Es una cosa horrorosa, ¿no? Es una orden del mal para... Claro. Exactamente. Y en el personaje de... Del cuento. No me acuerdo cómo se llama. Adelina. Adelina. Finalmente, ¿qué encontrás? Vos, ¿qué encontrás en el final de ese cuento que termina con el poema? Hay algo que tiene que ver con que a ella... Me parece a mí, ¿no? Mi lectura. Tomatis la golpeó. Golpeó en serio. Pero la golpeó bien, ¿no? O sea, de alguna manera, ella... La escena que está viendo, que es que el cuñado se está desvistiendo para bañarse, es un despertar erótico tardío ya. En el momento en que tendría que haber sido, no lo tuvo. Y entonces, el poema es esa liberación. Está hablando de qué se ve detrás, qué es lo prohibido, qué es lo... Toda una vida de prohibición. Porque, no nos olvidemos, Lucas, está la hermana. Claro. Que está ya en la día de última. Viene caminando, que se pierde. Vuelve a esa escena, ¿viste? Claro. En este momento, ella está bajando la escalera, buscando... Está bajando la escalera, claro. Perdida. Ya no es la que era. Ya no... Y toda una concepción de que, en el fondo, si bien no pasa nada porque el cuñado está ahí, ¿cómo termina todo eso? Con una puerta abierta que se abre la puerta del baño y no lo sabemos. Ella está sentada en un... En un sillón de Viena. Exactamente. Reclinándose, ¿no? De hecho, ella se lleva el sillón de Viena hasta un lugar porque hace calor. Hay algo ahí de que... Una confluencia, ¿no? Exactamente. Claro. Y el sonido del nick, que te lo imaginás, ¿no? Porque ella dice este sonido que hace la madera y demás. Es salir de eso, ¿no? Mientras está pensando un poema que al comienzo uno dice, ¿qué es esto? Porque son palabras sueltas, ¿viste? Y no, no, no es. No, tal cosa. Y se construye al final. Que si uno lo lee desde el comienzo, está todo el poema expresado, ¿no? O sea, hay que leerlo dos veces. De hecho, es un buen ejercicio, sí, sí. Es un buen ejercicio el de leer el poema completo. Exacto. Exacto. Justamente, ¿no? Lees todo el cuento y después elegí las palabras que están escritas, ¿no? Con bastardilla. Las unís y hay un poema. Era mozo. Algo muy lindo es el proceso de construcción. Porque no es que nosotros vemos el proceso de un artista justamente decir, veo. Veo sombra sobre. Claro. Sombra sobre. No es el poema terminado, sino cómo el artista lo va construyendo. Cómo va encontrando las palabras. Cómo va. Exacto. Siendo Zaire, Zaire era un gran narrador, pero también escribió poesía. Es muy probable que sea ese su método, ¿no? Que uno diga, ¿cómo escribo poesía? Me salto. No, no, lo pienso. Hay un proceso de... Porque Zaire es una literatura muy elaborada, Lucas. Es decir, muy pensada. Muy pensado el ritmo. Esas oraciones que se cortan, que siguen, que son interminables, que vuelve a repetir el término, que vuelve, que va, que viene cíclicas. No es una cosa... Claro. El argumento, incluso el argumento, decime la verdad, el argumento no vale nada. Sí, bueno, por supuesto. Es una cosa menor, totalmente. No, es que se podría reducir a una persona en un sillón mirando para un lugar. Bueno, exactamente, ya está, ya está. Y alguna reminiscencia. Sí. Bueno, y sin embargo es una pintura, ¿no? De toda una situación dormida, que se despierta. Porque ella cuando se toca es muy importante, ¿no? Se toca y sabe que le falta algo. Está, está... Faltó algo, ¿no? Faltó algo, faltó algo. Es tarde ya, ¿no? ¿Dónde lo ubicás a Zahir en la literatura argentina? ¿En qué...? Yo creo que después es la gran respuesta a Borges. Es decir, Zahir creo que fue la gran respuesta a Borges en el sentido de que Borges era la literatura intelectual, la literatura universal, la literatura... Y Zahir, fíjate que los libros se llaman En la zona, zona, lugar, ¿no? Él insiste con un lugar, Santa Fe, lo pequeño, pero a la vez universal, pero diciendo este es el lugar, este es el límite, esto es lo que me voy a imponer, ¿no? Que incluso Borges es de lo más urbano, ¿no? Claro. Frente a esto que es, de alguna manera, más marginal, si se quiere, ¿no? Si bien la ciudad de Santa Fe... Sí, liminal. Pero, claro, hay una idea de que también transcurre el hecho sobre la base de algo que no es el verbo solamente. En Borges es el verbo, es... En Zahir es la palabra. Es volver a la... La misma palabra dicha tres veces es distinta, ¿no? Bueno, veo, veo sombras... Claro, claro, veo, veo, veo sombras, veo sombras, sombras. Entonces, es como que se va resignificando la palabra porque se vuelve a usar la misma, ¿no? No es la noche lateral de los pantanos, no esas cosas de Borges que son, ¿viste? Que une un adjetivo en un citativo y te deja... ¿no? Y vos decís, ¡qué genial! Zahir es la misma palabra que la vuelve a pulir. Y a pulir, como diciéndote, volve a verla, volve a verla, volve a verla, ¿no? Y vuelve a la... Me parece que el lugar de Zahir como narrador es el de aquel que supo ver que en algo que argumentalmente no tiene por ahí ninguna importancia, hay un valor poético colosal. Sus novelas son así, hay muchas novelas que vos decís, ¿qué pasó? Nada. Glosa es una novela que hay, te la resumo así, dos tipos que caminan 15 cuadras. Eso es Glosa. Y sin embargo es un mundo. Está el Quijote metido ahí porque en el fondo están, como dice una colega mía, una gran experta en el Quijote, dice, es la Glosa al Quijote. Están dialogando sobre algo que ya ocurrió y que... Es decir, qué pavada, pero esto es un mundo de literatura, de letras. Recién pensaba, una pregunta que no tiene que ver estrictamente con esto, pero alguna vez te escuché hablar y se me pierde un poco sobre... Yo digo que pavada. No, no, para nada. Esta idea del verbo como el principio, primero estaba el verbo, ¿no? Dice, ¿cómo es eso? Bueno, sintácticamente toda expresión tiene un verbo. Es decir, nuestra mente piensa verbalmente. Vos me digas, es mentira porque yo digo hola y no tiene un verbo. Claro. O digo, qué sé yo, cien años de soledad y no hay un verbo. O digo la hojarasca y no hay un verbo. Sí, lo hay. Lo que pasa es que lo callamos. Si nuestra mente piensa verbalmente, la lengua está construida sobre... La lengua sintácticamente está construida sobre la base de un motor. El motor es el verbo. Por eso en la Biblia dicen, in principio era el verbo. En el principio era el verbo. Se mueve. Si no, no hay acción. Entonces, donde no hay un verbo es porque el verbo está profundamente funcionando sin necesidad de nombrarlo. Es tal cosa. No hace falta. De hecho, el verbo ser no existe en todas las lenguas. Hay lenguas que lo callan porque es tan obvio. Claro. Que yo te digo argentino. Bueno, decís, sí, soy argentino. Ya está. Creo que es eso. Y después todo lo accidental. Todos los argumentos del verbo y lo accidental. Todo texto se puede resumir a un verbo con sus argumentos. Nada más. Ya está. Bien. Me salió el docente. No, no, perfecto. Encima profesor de sintaxis. Bueno, justamente un poco esta idea de lo particularísimo, ¿no? La nota de la hermana de ella, el viento. Exacto. Ese principio. Exactamente. A nivel de lenguaje puede ser el verbo, ¿no? A nivel de cómo nos comunicamos. Es que ella, la oración más fuerte que le dicen es, no lo digas para mí, me gusta. Entonces, eso está claro. Que es, que tiene todo el valor de, todo eso que se prohibió, ahí hay algo que es, que es un mensaje que va a ser destruido, que va a ser ninguneado, que va a ser... Que se mueve. Claro. Y ella lo verbaliza, ¿no? Sin, sin, sin una crítica de arte. No, por supuesto. Viste que al final del primer momento donde están volviendo, vuelven en colectivo y le explica por qué están viviendo en las afueras. Esa que son de Dresde, el bombardeo. Y el bombardeo de Dresde es increíble. Aparte es un montaje paralelo con las duchas. Yo decía la imagen, pero me pareció, claro. Eso es increíble. Sí. Que un alemán cuente en su película con un montaje paralelo a las duchas nazis con el bombardeo de Dresde, es una decisión polémica al menos. Sí. Al menos. Que no sé si, no sé si una película sobre nuestros procesos más oscuros podría, podría ser. Claro, estamos pensando en la dictadura militar, por ejemplo, en paralelo con, ¿no? Claro. Con algo que tenga, sí. Bueno, la gente cayendo, ¿no? Sí. Que se les caen los techos encima y demás. Y ellas cayendo, todas esas mujeres, o bien con problemas físicos, mentales o demás, cayendo todas y con los ojos abiertos, ¿no? Increíble. Todos mirando hacia el... Bueno, de hecho, ella se despide con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Incluso siempre mirando. Es la única que está consciente, porque viste que las otras entran, se creen que las van a bañar y bueno, no. Y el bombardeo de Dresde, qué interesante porque fue posiblemente una de las masacres más horribles, ¿no? Con fósforo se bombardeó, por eso se prendían fuego los cuerpos, ¿no? Una cosa. Muestra los dos lados del crimen, ¿no? Está bien, está bien lo que hace, está muy bien, ¿no? El mal... Cambia de uniforme, pero claro, sí. Sin justificar nada. No, por supuesto, por supuesto. Sin justificar. En lejos está la película de... No, no, no es que es pronacio. No, no, por supuesto. Se ocupa de algo del ser, ¿no? Se ocupa de lo que trasciende cualquier tiempo histórico. Exactamente. Por eso pensaba Kurtis Kunst, es el arte, ¿no? En el nazismo, en el comunismo, en el capitalismo, en tres sistemas que son horribles en muchos sentidos. Pero en el fondo es lo que pervive. Él saliendo y yendo a eso, es una imagen de que va a seguir, ¿no? Lo demás se puede caer. Es increíble, porque es como lo más pequeño, lo más... Incluso uno podría decir frágil, porque hay algo ahí de que... No, 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 él no es el rey en ninguno de esos lugares, ¿no? Es como alguien que pasa desapercibido, llega a la escuela. Sí, él tiene mucho talento a la hora de dibujar, es bueno en su oficio, pero él nunca decide la época. Él nunca decide ningún... Exactamente. Pero se mantiene, hay algo ahí constante de que... Claro. Y bueno, sobre el final. Y en los dos, tanto en el cuento como en la novela, Lucas, al final descubren una voz, ¿no? Él, la forma de pintar, que al final, viste que le preguntan qué va a hacer de nuevo, ¿no? Da una respuesta que voy a decir. Se hurla de todos. Se hurla de todos, y nosotros anotándolo, claro. Y Adelina también, ¿no? En el poema, como diciendo, es lo que va a quedar de ella, ¿no? ¿Qué va a quedar? La poesía. Además no importa. Va a trascender incluso a... Claro, sí, sí. Exactamente, está haciendo algo que... Ah, la pasé muy bien, Sebastián. Yo también, hermoso. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Señor Rodríguez, si usted decide aceptar los sumisiones, a mí me dieron esto. Mirá, le contamos a la gente. Tengo acá un top secret. Que lo mandó... Me lo mandó el señor Diego Ortega. La semana que viene no vamos a cambiar de día. O sea, vamos a hacer Proyecto Porrini hoy y el miércoles que viene. No, martes que viene. Martes a las 3 de la tarde. Y vamos a tener a nuestro primer invitado, que es el señor Diego Ortega. Sí. Y nos mandó acá. Porque vamos a explicar la dinámica. ¿Qué habrá ahí? Los invitados que van a venir aquí van a elegir ellos un cuento y una película para venir a hablar sobre eso. Confieso que no lo sé. No lo sabés. No. Así que no sé qué me va a tocar leer. A ver, ¿qué vamos a ver y leer para la semana que viene? Yo realmente no lo sé. Ah, digo, no lo conozco. O sea, es una persona que aún no lo vi corpóreamente. Ya está. Se va a manifestar. Vamos a ver. Goodbye Lenin, la película Goodbye Lenin. La conozco, pero no la vi. No la vi. Goodbye Lenin y Miedo en la Scala. Ah, de Dino Busati. De Dino Busati. Oh, una vez esa. Listo. Uy, qué lindo cuento. Qué lástima, yo te lo podría haber traído, mirá. No, no. Yo te paso la película. No la consigo. Y capaz, no sé si está en algún servicio de streaming, si no la conseguiste la paso. Goodbye Lenin y Miedo en Scala. Vamos a tener una semana, nosotros y las personas que están del otro lado, para leer el cuento. Oh, Goodbye Lenin y Miedo en la Scala. Es lindo, el cuento es lindo. Bien, no me callo, no digo nada más. Mirá, agradecemos a las 6.900 personas, pasaron. En total, tremendo. Bueno, muchísimas gracias a la gente del otro lado. Esto lo vamos a subir en una hora, dos horas más o menos. Esto termina al vivo, lo procesamos y lo vamos a subir para que quede en YouTube. Gracias Sebastián. A vos, gracias Lucas. Vamos a ser muy bien. Siempre es un placer. Este es un espacio donde uno dice, bueno, me voy ordenadito. Estamos a cobijo. Cobijo. Me voy ordenadito para luego poner un pie en la calle y desordenarse. Exactamente. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con Diego Ortega, el primer invitado. Y vendrán más. Gracias. Gracias, eh. Adiós. Gracias. Gracias, eh. Gracias por ver el video.